Pónganse en marcha Hola chicos, soy TANY9032 Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esto os traigo un nuevo video Con el nuevo camuflaje Y el Blackjack Y también estoy aquí con mis compañeros Ahí está Skyler Se lo oye un poco lagueado Y está cormillo Por estar mirando aquí abajo No se oye muy Ahí También estoy yendo con la ceiba Con el bate secundario Aunque no lo usa el muy Ahí está Y estoy viendo que no se les va a oír Y va a parecer que estoy hablando solo Pues pensamos bien la partida A ver, a ver Que si no A ver Porque ahora no puedo matar No sé por qué A ver A ver A parte estoy jugando encorvado Porque estoy pegando el micro a la tablet A ver si oye Que mi casa puedo Y el atribillo de Dani No Este es en un video de Dani Hostia 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 Si te has dado cuenta Que está grabando No Está bolivé Están aquí haciendo locos No, respeta, respeta No, no No Muy bien es este, es este, vamos ahí, mire robe la guadaña yo lo digo bien ahora desde que no me pongo la guadaña y da la sensación de que no está nerfeado aquí cuando la pones con el blackjack, la guadaña grito skype y Ander hace su identidad yo estoy aquí conmigo y soy haciendo el loco por el de fondo me llamo Torx Antonio Gutiérrez me llamo Antonio noventa y nueve por los amigos no, me estoy malqueando pero ahora estoy, me va bien, voy a un sensei casi me saco lo nuclear me robé el halcón me van a dar la vuelta y lo sabe y no había nadie es que tengo un aim chaval mañana nos atacan si usted tiene un problema me pensaba que la partida iba a durar más, porque quedan 30 bajas un poco un poco un poco un poco un poco mas un poco una 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 a lo mejor mato a alguien voy a usar el bate porque lo tengo aquí no lo usas y nos cargamos a este voy a esperar una partida mas emocionante no estos niveles tan bajos no mas que se acabe rápido y ya vamos a terminar seguramente después traiga una partida de overway o algo de eso de hecho esa bola si vas a poner cielo y te cierras que vaso donde esta la gente oh me dieron una apuesta colateral la tarjeta visita nueva y se acaba la partida bueno chicos espero que les haya gustado una partida corta me esperaba que hubiera mas gente mas o menos prestigios altos si quieres ir despedido mi hermana tiene algo de chis exacto si que todos sois unos mancos bonito saberlo gracias no 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 es cierto es mi hermana silvia dilo dilo que no se lo crees si es el marco no no es que es mi hermana cristo bueno chicos vamos a hacerlo por aqui espero que les haya gustado dale a like suscribios si no estais y hasta la proxima hasta luego saluditos